Tenemos todo lo que necesitas para aprovechar más el verano. Ahorrar más. Vivir mejor. Walmart. Muy bien, lo hacemos ahora mismo. Para que puedas comenzar a ahorrar. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Una vida saludable es una vida feliz. Y su salud significa todo para nosotros. Somos Tallahassee Memorial Health Care. Tu hospital para toda la vida. No te pierdas en Big City Ford. La gran venta de carpa. Globos, calcomanías de dinero gratis. Precios más bajos de la gran venta. Este fin de semana solamente.